¡Suscríbete! Amores que ríen, amores que lloran, amores que aman Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que bailan Déjame llorar, sé que un día un niño te dará Por esa fantasía es mucho más, porque tú no estás conmigo y nunca lo da Déjame llorar, sé que esa lágrima de cristal El tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía ¡Arriba las patritas! El tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amaran. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que cuelan, amores que faltan. Deja de llorar, ese cano de uño te dará, toda esa fantasía es mucho más, porque tú no estás lo que lo ganará. Deja de llorar, que secundes es la enemiga de cristal, te temo volver a seguro a rescatar, toda esa fantasía fantasía. Eso, arriba del cielo. Son de amores, amores que matan Amores que rían, amores que lloran, amores que amayan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar, si ese reno te un niño te dará Toda esa fantasía es mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar, si se cansa esa grinilla de cristal El tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Ay, 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 ay ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos!